Te quiero hacer otra pregunta sobre el tema de las monedas, de las divisas. ¿Cómo irá la posición del euro respecto al dólar y al revés? ¿Qué piensas de las monedas digitales de los bancos centrales? Es decir, del cuan, del dólar y del euro, si se harán, si es un plan para en cualquier manera parar los pies a las criptomonedas o si tiene algo de perspectiva. Y por último, ¿qué pensáis de las criptomonedas? Sí, el tema de divisas es un buen producto porque es algo realmente importante para un inversor global. Un inversor que puede venir a Suiza buscando capitalizar su patrimonio en el mundo, pues está claro que una de las decisiones más importantes es en qué divisa invierto estructuralmente. Aquí, la verdad que casi todo el mundo está pendiente mucho de corto plazo. Ha subido el euro, ha bajado el dólar y nosotros estamos centrados en el medio largo plazo. El corto plazo es impredecible, como sabes. Lo que pasa es que un mes prácticamente es muy difícil de saber con seguridad. El largo plazo para nosotros es mucho más predecible. Pesando en el largo plazo, que es mucho más predecible, nosotros vemos la divisa más fuerte del mundo, el franco suizo, que siempre ha sido históricamente la divisa más fuerte en los últimos 100 años es el franco, comparado con la divisa del mundo. Entonces vemos una grandísima oportunidad para invertir a largo plazo en francos. ¿Dónde está el franco? Perdona si te hago esta pregunta. ¿Dónde está el franco respecto a los últimos años, en la curva? ¿Está en la parte arriba, en la parte abajo? Sí, el franco se aprecia estructuralmente como un 3%, 3,5% al año frente al dólar, estructuralmente. 3,5% todos los años. ¿Qué ocurre? Que esto no ocurre de forma lineal. No es que todos los días voy al mercado y se aprecia un 3,5% al año dividido, ¿no? No es así, ¿no? Tiene momentos de euforia, momentos de depresión. En este momento llevamos como 10 años, aproximadamente 10 años, sin que el franco suba. Sí, que el franco suba. Entonces, fíjate que llevamos 10 años en que el franco no ha subido frente al dólar. En Suiza ha habido una inflación del 0%, incluso negativa, y en Estados Unidos del 4%. Quiere decir que los bienes en el mundo en dólares han subido un 40%, en Suiza ha subido 0%. Y esa diferencia tiene que cerrar la divisa para que todo sea en equilibrio. Entonces, al franco, que lleva así subir 10 años, le queda por subir todavía ese 40% de inflación y posiblemente algo más. Estamos hablando de que el franco lo más probable es que doble con respecto al dólar los próximos años. Es decir, si ahora mismo por un franco nos pagan un dólar, más o menos, pues nosotros pensamos que de aquí a un periodo entre 7 y 10 años, más o menos, por un franco nos va a dar 2 dólares. Eso vale también para el euro, imagino, ¿no? El euro es parecido al franco, el euro es parecido al franco. El euro es casi como el franco, por así decirlo en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjate que un inversor, por ejemplo, en dólares, por el hecho de cambiar su patrimonio a francos, implica que de aquí a 7 o 8 años va a doblar su patrimonio en dólares. O sea, que son fuerzas muy potentes, ¿no? El euro es casi parecido al franco, ¿no? El euro es algo parecido entre el franco y el dólar, un poquito más cercano al franco, ¿no? Con respecto al euro o dólar, pues siguiendo mi mismo razonamiento, el euro con respecto al dólar debería irse dentro de 7 o 8 años a niveles de 1,40 o 1,60 más o menos, ¿no? Con respecto al dólar. Podría crecer. Sí, subida del euro, subida del euro, efectivamente, eso es. Eso parece bastante seguro, entre comillas, ¿no? Porque obedece a situaciones estructurales, ¿no? De los países, ¿no? A corto plazo es más complicado, de aquí a un mes realmente es casi, pues, no, tenía, ¿no? No, no, está claro, está claro.